En miércoles empezamos con el inicio del concilio de Jerusalén y hoy, después de escuchar un poco de San Matías ayer y Hechos de los Apóstoles, primer capítulo, escuchamos hoy la conclusión de este concilio de Jerusalén. Y es interesante que la declaración que hacen los apóstoles parece que no tiene nada que ver con la razón inicial porque se reunieron para discutir en Jerusalén. Porque el motivo para iniciar este concilio fue el tema de circuncisión. Deben hacer circuncisos todos los que son los gentiles que vienen a conocer a Jesús. Debemos seguir la ley de Moisés. Y hoy la declaración dice, bueno, vamos a enfocarnos en cuatro cosas que parece que no tienen nada que ver con eso. No es el caso cuando hay conflictos y algo parece que es el enfoque, el tema y principal, que cuando discutimos, cuando hablamos, encontramos que no es la fundación. No es la cosa al fondo, más fundamental del tema. Imagino que eso pasa muchas veces en el matrimonio. Hay una discusión, hay un conflicto, pero después de discutir, de hablar, oh, no, es totalmente otra cosa. Y entonces la otra cosa que es el enfoque hoy para los apóstoles es, ¿cómo es la relación entre nosotros como judíos y gentiles? ¿Y cómo puede nuestra comunión dar testimonio a todos los demás? Entonces dicen, bueno, no tiene que ver con esa circuncisión que es una cosa más o menos privada, más bien el testimonio que damos con nuestras propias vidas. Y entonces dicen cuatro cosas que son importantes. Dicen, bueno, tiene que ver con la carne de los animales que son sacrificados en el templo. No debemos comer de ellos porque da un escándalo a los demás. Parece que los cristianos están diciendo, sí se puede sacrificar animales a los ídolos. Y dicen, no, eso es algo que tenemos en comunión. Y nuestra decisión de no hacer eso da testimonio de la importancia de nuestro Dios. Y la segunda cosa que mencionan es que abstengan de la fornicación. Eso es más, no es hablando de fornicación ni matrimonio. Está diciendo, viene de una palabra griega que dice pornea, significa como toda la inmoralidad sexual, es sexual. Y entonces es algo más grande. Y dice, esas cuatro cosas son un ejemplo de nuestro testimonio público es un testimonio a Jesús. La manera en que hablamos uno a otro como cristianos, afecta como los demás ven a nosotros. Eso pasa muchas veces con grupos. Grupos de personas unidos en oración, que personas vean a ellos y dicen, ¿cómo es el testimonio que dan ellos? Y ese pasaje del Hechos de los Apóstoles invita a nosotros a pensar, ¿qué es el testimonio que damos nosotros como comunidad? Pienso que es muy fácil en el mundo en que vivimos, especialmente en ese país, que queremos dividir lo que está pasando con el coronavirus en campos. Unos que dicen, debemos quedar en casa y otros dicen que debemos abrir de todo. Pero perdimos algo, perdimos trabajar juntos, de ver el poder que tiene cuando trabajamos juntos, cuando decidimos hacer decisiones importantes juntos. Y nosotros como católicos estamos llamados a dar un testimonio con nuestra unidad. Me encanta el santo que celebramos hoy, San Isidro, y su esposa María son ambos santos. Y Isidro es el padrón de los granjeros. Y ellos dan en sus propias vidas un testimonio de la fe. Ellos fueron bien conocientes que la manera en que viven da un testimonio. Tal vez entonces podemos aprender de ellos y de los Apóstoles en los Hechos de los Apóstoles hoy. Y pensar en cómo es que mi comunidad, mis decisiones, muestran la unidad que lleva Jesús.